¿Sabías que existe una manera de conocer la forma de ser de cada persona en base a su biología y escritura? Estos estudios se basan en varias encuestas hechas alrededor del mundo, en donde siempre existe alguna similitud mental con la biológica. ¿Quieres conocerla? ¡Bienvenido a conocer el significado de tu cuerpo! Empecemos con los dedos. El siguiente estudio se hizo en la Universidad de Alberta en Canadá, en el cual se descubrió que a través del análisis de la longitud de los dedos índice y anular se pueden predecir factores relacionados a nuestra personalidad. Dime, ¿qué forma se parece más a tu mano? ¿A, B o C? Si tu mano se parece a la del tipo A, el dedo anular es más largo que el dedo índice. Significa que eres una persona proactiva, eres buena persona, compasiva y con una forma de ser atractiva para las demás personas. Eres firme a la hora de tomar decisiones y en rara vez cambias de idea. En pocas palabras, buscas lo mejor para ser feliz y siempre encuentras la mejor manera para ello. Si tu caso es el inciso B, tienes el dedo anular más corto que el dedo índice. Eres una persona divertida, sensible, amable, bondadosa y aunque puede que no lo demuestres, te preocupas por los demás. Te gusta estar acompañado, pero no en todo momento. Buscas tener momentos de soledad y aprecias a la gente que te rodea. Si tu mano se parece a la del tipo C, ambos dedos, el anular y el índice son iguales. Significa que eres una persona tranquila, no te gusta discutir ni los conflictos. Tienes muchos amigos y eres amable con quien te rodea. Tu pareja, si tienes, no está a falta de amor, ya que eres una persona tierna y cariñosa. No simplemente tus manos expresan algo de ti. Según la autora Jane Sheehan, los pies también pueden tener relación con la personalidad y de igual forma descubrir el origen de tus antepasados. Para empezar, cuéntame, ¿de qué tamaño es tu pie? ¿Es grande o es pequeño? El tener un pie pequeño indica buena predisposición al trabajo, tendencia a la tranquilidad, vida familiar y por supuesto, buen comer. Por el contrario, tener un pie grande indica tendencia a las actividades con mucha adrenalina, liderazgo, amor al deporte y tendencias hacia las actividades financieras con riesgo, como la compra de acciones. Ahora dime, ¿de todas estas formas de pie, cuál se asemeja más a la tuya? Si tienes el pie egipcio, debo decirte que tienes el tipo de pie más común en el mundo. Más del 50% de la población tiene este tipo de pie y las principales características de estas personas es que son emprendedoras, con un alto nivel de carisma, seguridad en su persona, buenos deportistas, soñadores y muy rebeldes a la vez. El pie romano se caracteriza por tener los tres dedos más grandes del pie con el mismo largo. Si lo tienes, significa que eres una persona extrovertida y muy sociable, autodidacta, amante del cambio permanente, amante de los viajes por el mundo, no toleras los fracasos y sueles ser muy solitario. El pie griego es uno de los más raros. Es cuando el dedo índice es el más largo del pie, dándole una sensación de pie triangular. Las personas con este tipo de pie se caracterizan por ser buenas para los negocios, amantes de la belleza y el dinero, testarudas, inseguras y posesivas. El pie germánico se caracteriza por tener todos los dedos del pie casi del mismo largo, menos el dedo gordo que es el que sobresale, dando una sensación de pie de un escalón. Las personas con este pie son excelentes artistas o músicos, con tendencia a la melancolía, amantes de la tranquilidad, introvertidas, de espíritu y pensamiento liberal. El pie celta es el más raro del mundo y es cuando se tiene un aspecto escalonado. El dedo gordo y el mayor tienen el mismo largo. Sobresale el dedo índice y los dos restantes son más cortos. Las personas con este tipo de pie son buenas para las matemáticas, de tendencia fortachona, sedentarias, amantes de los animales, de pocas palabras pero precisas y empáticos con sus pares. Aunque se escuche un poco descabellado, muchas personas afirman que las líneas de las manos nos pueden decir quién éramos y cómo somos. ¿Quieres averiguarlo? Antes de empezar quiero decirte que cada mano tiene un diferente significado. La mano izquierda es como éramos de niños y la derecha lo que somos hoy en día. Ve la siguiente imagen e identifica cada una de estas líneas en tus manos. ¿Listo? La línea del corazón es el número uno. Refleja tus emociones y afectos hacia otras personas. Mientras más larga seas, significa que eres una persona apasionada. Y mientras más corta, significa que eres una persona fría y que le cuesta expresar sus sentimientos. La línea azul o la línea de la cabeza hace referencia al aprendizaje de la persona, su método comunicativo, su intelectualismo y su necesidad de conocimiento. Ya sabes, si es prolongada, significa que tienes bien desarrollados todos estos ámbitos. La línea de la vida es la que empieza cerca del pulgar en forma de arco hacia la muñeca, la cual refleja la salud física, el bienestar general y los cambios significativos en la vida. El largo de esta línea significa una vida próspera y feliz, mientras que si es corta puede haber un descontento de esta. Y por último, la línea de la suerte, que obviamente no todos tienen. Si una persona la tiene, indica hasta qué grado la vida de la persona se ve afectada por las circunstancias externas más allá de su control. Esta es fácil de descifrar. Dependiendo de su tamaño, te dirá cuánta suerte tendrás en la vida. Obviamente entre más grande te irá mejor. Por último, ve por una hoja y sobre ella haz tu firma. Aunque te parezca imposible, impregnas más de tu personalidad de lo que tú crees en ella. ¿Ya la tienes? Si es así, comencemos. Lo primero que debes identificar es de qué tamaño es. Si es grande, en promedio tiende a la extraversión. Si es mediana, se manifiesta como una persona centrada y cautelosa. Y si es muy pequeña, tiende a la introversión. Ahora ve a qué dirección va la firma. Si es muy inclinada, indica una gran autoexigencia y búsqueda de perfección. Por otro lado, si es ascendente, indica una buena ambición y deseo de superación. Si la escribes horizontalmente, indica una personalidad equilibrada, que acepta sus aciertos y errores. O por el contrario, descendente, indica decaimiento o gran cansancio y estrés. ¿Tomaste atención en qué tan rápido la haces? Si la escribiste lento, o sea, más de 5 segundos, indica que eres una persona meditativa y precavida en su actuar. Si eres de los que la hace entre 2 y 5 segundos, indica que eres una persona medida y justa en su accionar. Y si la haces demasiado rápida, menos de 2 segundos, indica una gran agilidad y dinamismo en la vida diaria. Ahora, ¿qué forma tiene tu firma? Si predomina en las formas curveadas o redondas, revela gustos estéticos, amabilidad y buenos modos. Por el contrario, si predomina en las formas rectas o angulosas, revelan disciplina, orden y cierto pragmatismo. Cuéntanos, ¿todo esto reveló algunos puntos de tu personalidad? Si es así, déjanos tu opinión en los comentarios. ¡Muchísimas gracias por ver el video de hoy! Recuerda que si te gustó, nos puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro segundo canal. Los links están en la descripción. Es hora de saludar a nuestros amigos que nos pidieron un saludo en el video anterior. Saludos a Emanuel Castillo Vega, Mauricio Díaz Ramírez, Juanjo Varela, Naomi Leslie, Cassandra, Román Estrada Valerian, Marcia Valdés, Alonso Ramírez, Romina Vanessa Tavia, Tadeo El Crack, Elías Paulino, Crazy Juice, José Manuel, pero son de espinacas o no, Alejandro Hernández, Violeta Hernández, Randall Espinosa, Enzo Vásquez, Nancy Juárez, Micaela Ricaldi Amarillo. Muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios. Recuerden que sin ustedes, este contenido no tendría ningún sentido. Nos vemos en la próxima.